Hola, ¿cómo están? Estamos hoy día nuevamente en un nuevo capítulo de Iquique, cultura y patrimonio, una conversación necesaria a través de las redes sociales de la ilustre municipalidad Iquique, RTC y la radio municipal. Hoy día estamos con dos invitados muy especiales, dos actores iquiqueños que vamos a compartir su trabajo en lo que están. Quiero saludar hoy día a Ramón Moncho Jorquiera Rojas, actor formado en la Escuela Internacional de Creación Teatral y Movimiento Kawai. Se ha especializado en clown y narración oral. Dirige por más de 30 años la compañía Nomás, a través de la cual ha recorrido Chile y el mundo. Es impulsor de proyectos como Vitamina Clown, contando, susurrando, ando, improvisando tu cuento. En el año 2020 decide dar impulso a uno de sus proyectos más personales, Moncho Cuentero Nomás, en la cual rescata y recrea historias del norte grande para ser contadas en cualquier parte del mundo. Y también tenemos hoy a Gino Góngora, actor de teatro físico, profesor de yoga para adultos y niños, yoga terapeuta y que utiliza las herramientas del yoga y el ayurveda para el entrenamiento de las artes escélicas. Desde hace cinco años que practica el arte de contar cuentos. Sus principales influencias son historia de los pueblos originarios de Chile, andinos y mapuches. También cuentos espirituales relacionados con el yoga. Por otro lado, improvisar cuentos con material que entrega al público y es un poquito el trabajo que también vamos a conocer ahora. Pero primero vamos a partir por saber en qué están. Muy buenas tardes, Moncho y Gino. Quiero saber en qué proyecto, en qué andan en este tiempo, que ha sido difícil, principalmente para los actores, actrices y el mundo artístico en general. Así que no sé. ¿Cuál de las dos parte? Y nos comenten qué está en este rato que están haciendo. ¡Mucho nomás! ¡Mucho nomás! ¡Mucho nomás! Hola, hola, hola. Hola, hola, Mili. Gracias por invitarnos a este espacio que rescata la cultura hiquiqueña. ¿En qué andamos? En un montón de cosas. Nosotros con el Gino, como teatro nomás, apenas pasó lo que pasó, la pandemia y todo. Fuimos los primeros en reaccionar, entonces pudimos hacer el Improvisando tu cuento, que ya lo hicimos por Instagram. Y luego estuvimos en los Zoom Cuentos, fines de semana invitando a compañeros de Chile y de otros países. Incluso de España estuvieron con nosotros contando compañeros antiguos del Nomás y gente nueva que hemos ido conociendo en el tiempo. Y tratando de luchar por el arte, por seguir haciendo esto en esta plataforma, que es la plataforma que está y que se está quedando. En eso estuvimos como compañía Nomás y ahora estamos, yo estoy haciendo cuentos, estoy rescatando cuentos. Y ahora creo que Gino, él te va a decir la fecha, estrena y yo también estreno el 10, el 11, el 12, en un proyecto que postulamos a ser unipersonales con el Espacio Acana. Que ya viene, que parte este fin de semana y sigue hasta fines de octubre. Cuentos de resiliencia, ¿no? ¿Cómo? Ciclo teatral de resiliencia parece que se llama en la cana, ¿no? Sí, sí, el mío se llama 2031 al fin. 2031, ¿y tú Gino, en qué estáis? Cuéntanos. ¿Cuáles son tus proyectos? Bueno, todo como cuenta Moncho, ¿no? Como no es tan alejado a lo que he estado haciendo también, ¿no? Como partimos con Improvisando tu cuento por Instagram. Apenas partió esta pandemia, este encierro, ni siquiera estábamos en encierro, ya partimos ya con esto porque, bueno, se cerraron los colegios y dijimos hay que hacer algo y partimos con Improvisando tu cuento por Instagram. Y paralelo, estuvimos también haciendo videos de cuentos, subiendo cosas dinámicas y cortitas también, ¿no? Porque comenzamos a familiarizarnos también con todo este nuevo mundo de la virtualidad donde teníamos que comprender cuáles eran los medios y captamos ahí que los me gusta, los comparto, las visualizaciones comenzaban a ser importantes. Entonces comenzamos a hacer toda esta movida que Moncho también les comentó. Y, bueno, y el trabajo personal que estoy trabajando para este proyecto que está ahí produciendo, bacana, tengo un trabajo que se llama Fresno en busca de su hogar. Es una obra familiar de un ser de otro planeta que llega, entre comillas, por accidente al planeta Tierra y en busca de su hogar se encuentra con su amiga y varias aventuras entre medio. Es un trabajo unipersonal también para que, para que ahí les paso el dato, el otro fin de semana, viernes, sábado y domingo a las 8, 8 de la noche. Chiquillos, ¿y la gente cómo ha tomado este nuevo espacio? ¿Cómo lo han sentido ustedes? ¿Hay reciprocidad del público? ¿Están en sintonía? ¿Cómo lo han vivido este proceso? De mi parte, yo creo que el público lo agradece bastante. Bueno, y el artista también lo agradece porque es un espacio también de encuentro. donde, bueno, hay personas que prácticamente están solo pasando la cuarentena, otros en familia que están ya cansados también porque las dinámicas se agotan, la rutina también cansa. Entonces un espacio así como de entretenimiento, de cultura, de interés, se agradece. Entonces el público lo agradece. Tal vez la convocatoria no ha sido tan masiva, pero sí la gente que ha asistido lo agradece bastante. Bueno, y los artistas, por lo menos de mi parte, también lo agradezco bastante que la gente asista también porque si no, no se puede hacer nada, ¿no? Y es súper grato también porque tenemos un medio donde también expresarnos como artista. ¿Y tú, Moncho? ¿Cómo...? Es un medio nuevo, es un medio nuevo y la gente se ha ido acostumbrando, pero lo que nosotros a veces nos olvidamos que me comentaba alguien es que, bueno, improvisando tu cuento va dirigido a los más pequeños y ellos nacieron con esto. Nacieron con el celular en la mano, están acostumbrados, son nativos virtuales. Entonces yo creo que para ellos no es tan raro, no es tan raro como para otras personas, como para la gente más mayor. Claro, claro, pero para los chicos no, yo creo que ellos son los que más tomaron esto al tiro para trabajar y para divertirse. Vamos a aprovechar, chiquillos, de saludar a Carla Carlita Daniela, que nos dice holi, Quique, a Lulita Gaete, a Ricardina Figueroa. Los invitamos también a que a quienes nos están siguiendo hoy día puedan hacer sus aportes, sus opiniones. Ahora les queremos contar sobre lo que es el objetivo de esta sesión de Quique, Cultura y Patrimonio, que es conocer más de Improvisando tu cuento. Cuéntenos, chiquillos, cómo surge esta idea del Improvisando, que es un espectáculo que está en constante interacción con el público. Cómo surge la idea de hacer esta iniciativa, cómo ustedes dos cranean esto. ¿Cuál parte? Lleno, lleno. ¿Parto yo? Sí, lleno, lleno. Ya. Bien, vamos entre los dos, si se me olvida algo me vas interrumpiendo nomás, ¿ya? Bueno, esta idea... Lleno, antes de partir, ¿cuántas versiones ya ustedes llevan de Improvisando? ¿Hasta el momento hemos realizado tres versiones? Tres versiones del Improvisando. Una, la primera autogestionada, al punche punche con Artistas de la Región. El segundo, financiado por un fondar. Y el tercero por una... Ahí, Moncho, el nombre de ese proyecto, como es una... Por los fondos regionales, ¿no? Gobierno regional. Gobierno regional. Gobierno regional. Ahí tenemos algunas imágenes en el salón para acá. Esa sería nuestra segunda versión. Claro, ese fue un fondar. Esa fue la segunda versión, ahí. Financiado por un fondar, sí. Bueno, y todo partió en un almuerzo familiar en la casa de Moncho. Estábamos comiendo ahí, almorzando, mientras yo estaba creando un cuento, que tenía que armar un cuento andino. Y el Moncho me da como algunas indicaciones. Y por ahí nace como, oye, un personaje objeto lugar. Y dijimos, oye, y si hacemos esto como un encuentro, un encuentro entre artistas, un encuentro entre público y artista, donde también nos relacionamos con las diferentes compañías de la región. Y empezamos a pensar en qué personas podemos contar, en cómo podría ser la dinámica. Ya lo podríamos dividir en tres tiempos. Uno de tres minutos, dos minutos, un minuto, perdón, cuatro. Y treinta segundos. Y ya. Y le empezamos a dar la vuelta, como que medio motivados, pero también ahí como medio temerosos también de qué podría pasar. Y lanzamos la primera versión en el Salón Veterano del 79. E hicimos ahí nuestra primera función, nuestro primer encuentro como improvisando tu cuento. Y ahí estuvo Chachán, estuvo Marisol, Nicolás Vergara. No me acuerdo quién más estuvo. La Gaby también estuvo. Bueno, varios artistas. Y así el pollo, ¿verdad? José Luis Artega con la carina. Y vimos que resultó bastante bien. Al público le encantó. Estaba así eufórico. Porque todo el tiempo interactuaba. Y la parte más linda es cuando subieron al final los niños. Que esta fue una idea que nos tiró Nancy. Cuetera acá en la región también dice. Oye, y si al final subimos a los niños. Subimos a los niños para que contaran también los cuentos. Que estuvieran en la misma posición que estábamos nosotros. Porque como era interactivo. Dijimos, bueno, que suba el público. Y subieron los niños y adultos también. Y nació ahí algo también lindo dentro de la misma propuesta. Y así nació. Ahí surgió y ahí ya no paramos. Seguimos, seguimos. Y hasta el día de hoy seguimos dándole con improvisando tu cuento. Eso es como en general, ¿no? Y entre medio, linda experiencia con los compañeros. Con las compañeras que han participado. El cámara que está ahí contando también. Ha apoyado mucho en el tema de la música. Ahí está Nancy. En la parte técnica. Ahí está la Nancy. Por ahí está la Abby, parece. La Gaby. No, la Gaby. Bueno, y siempre es distinto. Si bien la estructura es la misma. Siempre es distinto. Porque como es una improvisación. Y el público escoge. Escoge. Y las improvisaciones nacen así, ¿no? Entonces siempre es distinto. Aunque la estructura es la misma. Claro. Ahí Moncho. Sí, agregar que. Que se ha ido transformando como un rito. Como una. Que lo que más nos importa al final. Todo lo que hacemos no nos dábamos cuenta. Y fue gracias a la Nancy. Como dice Gino. Es para que los niños al final. Se atrevan a subir a contar cuentos al escenario. Ahí en el Salón Tarapacá. Fue un. Fue una. Como una burbuja de sal de fruta. Fue como. Los cinco días que estuvimos ahí. Estuvo lleno. Todos los días. Y la gente subía. 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 Al final había que. Se llenaba el escenario. Y a veces. Era complicado. Con tanta gente arriba del escenario. Contar ese cuento. Era un cuento comunitario. Que nosotros. Después nos fuimos dando cuenta con Gino. Después cuando analizábamos. Que esto era algo comunitario. Que partió como algo comunitario. Nosotros invitamos a otras compañías. Como dice Gino. A trabajar en esto. Y todas las compañías. Todos los compañeros. Porque invitamos a muchos. Se sumaron. Se sumaron. Desde la primera autogestión. Hasta el último. Que fue con el 6% de cultura. Del gobierno regional. A trabajar en esto. Y yo creo que ese es el fin. Que los niños suban a contar. Así que el día que estaremos. Los niños van a tener la posibilidad. Yo creo. De contar virtualmente. Esperemos. Que es lo que buscamos. Súper. Súper. Aparte que eso de decir. Que tuviste cinco funciones. Y las cinco funciones. A tablero vuelto. Eso también demuestra. Que la gente. Tiene la necesidad. De poder participar. De este tipo de espectáculo. Nos está saludando. Karina Vega. Catherine Gómez. La Sol Salgado. Y la presidenta de CIDARTE. Un saludo. Chiquillos. Chiquillas para todas. Muchas. La Sol también ha participado. Ahí con ustedes. Contarles también. Que en este formato virtual. Nos van a acompañar prontamente. Así que estamos súper contentos. Como Ilustre Municipalidad de Iquique. También. De poder estar. Ya pronto les vamos a avisar la fecha. Y lo que queremos ponernos de acuerdo con el público. Hoy día. Con Gino. Con el Moncho. Es cómo la gente va a poder participar. De este formato virtual. De improvisando tu cuento. A través de las redes sociales. De la Ilustre Municipalidad de Iquique. La gente tiene que empezar a mandar. Tiene que empezar a mandar. ¿Dónde quiere? Tiene que ubicar un lugar. Un objeto. Y un personaje. Esos tres. Esos tres. Tiene que empezar a pensar. Pero. Queremos aclarar algo con el Gino. Que nosotros elegimos un objeto de una persona. Un lugar de otra. Y un personaje de otra. Para que sea más todavía mezclado el cuento. Y más difícil. Que se cuenta como dice Gino. Contra el Tiempo. Entonces los invitamos desde hoy día ya. A mandar a las redes sociales. De la Municipalidad. El lugar. El objeto. Y el personaje. Que se les ocurra. Que quieren que nosotros contemos. Más encima lo contamos contra el tiempo. Ah. Muy bien. Todo un desafío. El que. Vamos a ver ahí. En vivo y en directo. Entonces ya sabemos. Un lugar. Un objeto. Y un personaje. También. Nos pueden decir. Cuáles son sus redes sociales. En dónde están. Para que la gente lo siga. Les pregunte. Y pueda ver sus trabajos también. Hay algo. Vamos. Hay algo importante también ahí. Hay algo importante que agregar. En el tema de los personajes. El objeto. Los lugares. Que al comienzo. Que habíamos como en los superhéroes. Siempre. Los superhéroes. O la Peppa Pig. Entonces. La idea. Es invitar a los papás. Las mamás. Los familiares. Que. Que. Que incentiven a los niños. Que los motiven también. A abrir más en la imaginación. Y a crear espacios también. Por ejemplo. Puede ser. Una vez. Dijeron. En la nariz de un gigante. El lugar. Por ejemplo. O el personaje. Nos dieron un personaje súper específico. Que era. Un animal. Gigante. Con tres ojos. Con púas en su espalda. Y que en la punta de su cola. Tiene un diamante celeste. Por ejemplo. No sé. Como. Esos personajes. Súper rebuscados. Y específicos. Va a ser. Más. Más difícil. Para el improvisador. Estar ahí. Como quemando. Todavía. Todos los cartuchos que tiene. ¿No? Y nos pueden seguir. En la página de Facebook. Improvisando tu cuento. En Instagram. Improvisando tu cuento. Y Gmail. Improvisando tu cuento. Arriba.gmail.com Y esas son nuestras redes sociales. Para que nos encuentren. Improvisando tu cuento. Así. De simple. Pueden mandar a todas esas redes. Lo que quieran que improvisemos. Y les pedimos que sean malos. Que sean malos. Que nos pongan en situaciones. Sí. Es súper interesante. Contar cuentos. Con cosas distintas. Porque a veces nos dicen. Un barco. El lugar. Un pirata. El personaje. Y el objeto. Un tesoro. Entonces. Es como. Entre comillas. Está dado el cuento. Está como para hacerlo al tiro. En un momento. Pero. Hemos descubierto. Que cuando nos ponen en situaciones. Súper complicadas. Como estaba explicando el Gino. Los cuentos. Se abren. Hacia la imaginación. Y salen cuentos así. Súper. Súper. Con la creatividad de los niños. Que es lo que buscamos. Y de los adultos. Que los papás. Los mamás. Los tíos. La abuelita. Este es un espectáculo. Netamente familiar. Donde nosotros. Necesitamos de la participación del público. El teatro siempre. Necesita al público. Pero en este caso. Nosotros lo necesitamos. Porque si nadie nos manda propuestas. No podemos contar. Esto sucede con. El espectador. Eso. Para que nos manden sus propuestas. Desde ahora. Ya. O sea que necesitamos que el público se ponga absolutamente creativos. Que deje volar su imaginación. Que salga incluso de este mundo. Que pueda ahí desafiar a nuestros actores y actrices también. Van a ver ese día. Pregunto. ¿Cuántos van a estar en este estudio? Porque este es un estudio virtual, ¿no? ¿Cuántas personas vamos a poder ver? ¿Van a estar? ¿Cuántos vamos a estar? Cuatro, ¿no, Moncho? Sí, cuatro. Ya. Perfecto. Entonces vamos a tener cuatro actores y actrices. Sí, sí, sí. Tenemos a Karina Vega. De la compañía Perro Andante. Va a estar Gino, Góngora. Y yo, Ramón Jorquera. Que vamos a hacer el trío que siempre trabaja. Que es un trío. Somos una triada. Pero hay alguien que es muy importante. Que nos fuimos dando cuenta con el tiempo también. Que es el animador. El que anima. El que le pregunta a la gente. El que arma todo. Todo esto. Y le dice al cuentero. Muy bien. Y el que va viendo el tiempo. Porque acuérdense también que va todo contra el tiempo. Tres minutos. Dos minutos. Un minuto. Y treinta segundos. Tenemos para contar. Treinta segundos. Así que somos tres los contadores de cuentos. Y con el animador que va a ser Carlos Moyán. Ah, Carlito va a estar ahí también acompañándonos. Y nos siguen saludando. La Yanni Espínola. Cariños también para ti, Yanni. Patricio Salvo. El Mota que nos saluda ahí desde el otro lado del Atlántico. Bagley Villaspaña. María Isabel Villalobos. Agradezco a todos que nos estén siguiendo. También les pido que nos ayuden a difundir esta actividad. Vamos a ir a avisarles a través de las redes sociales cuál va a ser la fecha. Y ya saben, empiecen a pensar en su lugar, objeto y personaje para desafiar a nuestros actores ahí en escena. Me estoy corriendo. Eso, chiquillos. Súper agradecida de que hoy día nos puedan acompañar. Este es un pequeño espacio que busca precisamente relevar el quehacer regional y los artistas y el talento local que tenemos. Últimas palabras de despedida para cada uno de ustedes. Y para invitar a la gente que nos siga la próxima semana ahí en la conmemoración del Día del Niño y la Niña. Bueno, agradecer a mi madre el espacio del momento. Y invitarlos a todos, a todos, a todos. Que desde la casa pasen un momento agradable. Se van a reír mucho. Nos van a ver muy complicados ahí tratando de contar en un minuto, en 30 segundos. Así que ya vamos a decir la fecha. Es en este mes. Es una sorpresa, pero prepárense. Junten las palomitas, los jugos, el agua. Y improvisando tu cuento. Un lugar, un personaje. Gino, tu última palabra. Improvisando tu cuento. Improvisando tu cuento. Una propuesta familiar para disfrutar. De hecho, hay familias ya que nos siguen desde el día uno. Desde el día uno que confiaron en esta propuesta. Y están ahí. Familias que ya conocemos. A la señora Ketty, que es una abuelita que va a ver. Provisando tu cuento siempre con su nieto. Con su nieta. Y varias familias más. Así que la idea es esa. Que sea un espacio familiar. Que sea un espacio donde nos encontremos. Incluso en esta virtualidad. Un momento para emocionarnos también, ¿no? Y vivir muchas emociones. Hay muchos públicos también que se han enojado. Porque no lo han elegido por su personaje, su objeto, su lugar. Pero ya va a llegar el momento en que lo vamos a elegir. Otras personas que están muy felices. Otras que se han puesto tristes. Tal vez porque le haya pasado algo a su personaje favorito. Que el improvisador tal vez hizo algo que no quiso pasar en esa historia. Pero pasó. Y muchas emociones se viven. Así que le invitamos a que puedan participar. Y seguirnos en Improvisando tu cuento. Y también agradecer por este espacio que nos han dado también para poder mostrar lo que es el trabajo de Improvisando tu cuento. Que está hecho con mucho amor. Con mucha dedicación para que las familias puedan disfrutar un espacio. Y sin duda vamos a seguir creciendo cada vez más para darle un mayor trabajo para todas las familias. De la región y de Chile y del mundo si es posible también. Gracias. No, gracias a ustedes chiquillos por participar. Ya lo saben. Dejo a todos invitados a seguirnos en las redes sociales de la Ilustre Municipalía de Iquique. Ya que por encargo de nuestro alcalde Mauricio Soria estamos preparando sorpresas y contenidos muy interesantes para la conversación. Para la conmemoración, perdón, del niño y la niña. En conjunto con artistas locales. Que creo que eso es lo más importante. Este espacio busca relevar a los artistas locales. Generar este espacio. También los invito a seguir cuidándose. Ya de a poquito va a empezar el desconfinamiento. Así que los niños también van a poder salir. Usar sus mascarillas. Mantener las distancias. Lavarse mucho las manos. Los dejo invitados a seguirnos a través de las redes sociales. Vamos a estar lanzando esta interesante programación por esta conmemoración. Y les repito, vamos pensando en lugar, objeto y personaje. Este es un capítulo más de Iquique Cultura y Patrimonio. Una conversación necesaria. Los espero el próximo viernes. Y como les digo, síganos a través de las redes sociales. Chao, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!